A través del mecanismo COVAX, Guatemala recibió la donación de 349.830 dosis de vacunas Pfizer por parte de España que serán utilizadas para el fortalecimiento del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. La vacuna será utilizada para la inmunización de la población con 12 años en adelante, para completar los esquemas de vacunación, así como para reforzarlos con la tercera y cuarta dosis. Este tipo de biológico es adecuado para uso en comunidades rurales, por lo que constituye un importante aporte para continuar avanzando con el proceso de vacunación en sitios lejanos del país. Hasta la fecha se han administrado más de 17 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social continúa desarrollando estrategias en todo el territorio nacional con el fin de brindar el biológico a todos los guatemaltecos. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.